Acta, mata, sentencia. En medio de una nueva ola de arrestos de opositores, la dirigente María Corina Machado reapareció públicamente en una concentración para reclamar lo que asegura es la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de hace un mes. Machado lamentó la detención este martes de su representante legal Perkins Rocha y repudió que al menos 100 adolescentes hayan sido encarcelados después de los comicios. Quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. Aquí los presos tienen códigos y saben lo que allí ha ocurrido. Niños acusados de terrorismo por este régimen. González Urrutia no se ha presentado ante las masas desde el 30 de julio. Su comunicación se limita a mensajes en redes sociales, pero Machado asegura que la defensa de los votos de González se ha convertido en causa mundial. Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro, ni uno. Minutos después de la movilización, también fue detenido el dirigente opositor Viaggio Pilieri junto a su hijo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hizo cambios en su gabinete, pero mantuvo a Adelcy Rodríguez como vicepresidenta y le asignó también el Ministerio del Petróleo, además de nombrar al diputado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Los seguidores de Maduro también marcharon por Caracas para celebrar un mes de su proclamación para gobernar un tercer periodo hasta 2031. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.